Una familia de babuinos contempla el lago Nakuru en Kenia. Desde su posición elevada, el lago les ofrece una vista extraordinaria, pero los babuinos no han subido a contemplar el paisaje. Desde la colina pueden observar las manchas de flamencos viendo dónde se sitúan las demás. El lago Nakuru congrega a millares de flamencos cada año. Las aguas salinas del lago les ofrecen comida en abundancia. Pero en sus orillas los flamencos también encuentran temibles enemigos. Desde el aire, las águilas bocingleras sobrevuelan los grupos buscando a los más débiles. También en tierra los cazadores esperan su oportunidad. Y los babuinos cuentan con un arma que supera a todas las demás, la inteligencia. Elegido su objetivo, el babuino ataca. ¡Gracias! 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 La inteligencia y complejidad social de los primates les ha hecho chocar con nuestra especie. Y entre ellos hay un grupo al que pertenecemos los seres humanos, a cuyos miembros les estamos robando sus recursos hasta conducirlos al borde de la extinción. Los grandes simios. Un gorila vigila a su familia en un bai de la selva del Congo. Los gorilas son los representantes más poderosos de los cuatro géneros que componen la familia de los grandes simios. Dentro de este selecto club de los animales más evolucionados, se encuentran también los chimpancés y bonobos, a los que los científicos unifican en un género al que han llamado pan. El tercero lo formarían los orangutanes del sudeste asiático, dos especies dentro del género pongo. La cuarta la conocemos muy bien. Somos nosotros, los hombres. Durante millones de años evolucionamos juntos. Hasta que hace aproximadamente 6 millones de años, chimpancés y humanos tomamos caminos separados. Esto hace de los simios africanos, criaturas mucho más cercanas al hombre de lo que nadie había imaginado jamás. Como consecuencia de esta evolución en común, los hombres compartimos más del 96% del ADN con los grandes simios. Con los gorilas actuales compartimos el 97,7%. Pero con los chimpancés y bonobos llegamos hasta un 98,7. Eso quiere decir que nos separa únicamente un 1,23% de diferencia en el ADN. Teniendo en cuenta que entre dos personas podemos diferenciarnos en un 0,5%, la proximidad entre nuestras especies se hace asombrosa. Para aquellos a los que les cueste creer un parentesco tan estrecho, hay una prueba determinante que nos da una idea más real que las cifras y los porcentajes. Nuestra sangre y la de los chimpancés, siempre que tengan grupos sanguíneos compatibles, pueden compartirse mediante una transfusión. Chimpancés y humanos pertenecemos a la misma familia, los homínidos. Y es tal nuestro parentesco que incluso hay una proposición en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos para reunir en un solo género, el homo, a chimpancés, bonobos y humanos. Sin embargo, el encuentro entre parientes ha sido catastrófico para tres de los cuatro géneros de grandes simios. Los orangutanes, con dos especies, han perdido más del 80% de su territorio y permanecen recluidos en pequeños enclaves de Borneo y Sumatra. Gorilas y chimpancés, cuyo hábitat es principalmente la selva africana, se refugian ahora en los últimos santuarios de África Ecuatorial. Como consecuencia, tres de los cuatro géneros que componen el grupo de los grandes simios están en peligro de extinción, mientras el cuarto género, el hombre, crece de forma imparable colonizando todos los ecosistemas de la Tierra. Música 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 Música